Me dicen el roba vacas, en diferentes regiones, los humildes no se asustan, cuando oyen mi sobrenombre, al contrario me protegen, cuando hay peligro me esconden. Allá por la ranchería, dicen que me andan buscando, yo sé que voy a morirme, pero Dios sabe hasta cuándo, mientras se me llegue el día, lo voy a seguir toreando. No tuve escuela de niño, pero aprendí de la vida, me convertí en un bandido, por culpa de los de arriba, y si se ofenden por eso, disculpen que se los diga. ¿Qué pasó Pascual? ¿Nos mandaste a llamar? Sí, venao, supe que el viejo les debe dinero a varios de la gente del pueblo. Pero pues, ¿qué podemos hacer? ¿Tienes algún plan? ¿Cómo ves si armamos una cooperativa y buscamos un mejor cliente, hombre? Pues habla con Ríos y el gato, aquí vienen conmigo. ¿Le entras o no le entras? Pues jalamos contigo Pascual. ¿Y tú gato? El viejo está entrado conmigo de hace rato. ¿Y están de acuerdo seguir así? Bueno, vamos a jalar y a ver qué pasa con el viejo. Bueno, ya está venao, está bueno. Estamos contigo entonces Pascual, a darle. Échale, cuídense. Va bien, fila, las tiro. Buenos días. ¿Qué se le ofrece, amigo? Hablar contigo. Tú eres Pascual. ¿Y cómo sabes mi nombre? Yo saber muchas cosas. A mí el universo me habla. Me hablan los animales y los espíritus. Y ahora estás, brujo eres. Te van a meter a la cárcel. Estás a punto de la horca. ¿Y quién chingados me va a acusar? ¿Y quién chingados me va a horcar? Si me das una becerra, te puedo salvar. Yo saber con juros para hacerlo. No ocupo darle nada a nadie, ni a ti ni a nadie. ¿Quién se atreve? Yo le he echado la mano mucho al pueblo. Siempre he estado bien con todos. Tú sabes quién. Está dicho. Que Dios te bendiga, amigo. Los padres. Pues me voy para Estados Unidos con mis primos. Ay, hijo. No quisiera que te fueras. Pero mira, no tenemos ni qué comer. Solo quiero que me des la bendición. Ay, hijo. ¿Qué te va a decir? Vamos. Te amo mucho, hijo. Dios que te obliga. No te vayas a olvidar de nosotros. Pronto nos vemos. Vamos. Buenas. Buenas tardes. Soy Remigio. Vamos, señor. Buenas, patrón. Señora, ¿cómo está? Mira, Remigio. Por ahí me dijeron que tu compadre Pascual anda organizando gente y la está poniendo en contra mía. ¿Pero yo qué tengo que ver en eso? A mí págueme mi cosecha. Pues fíjate que no te voy a pagar. Así que ya te puedes largar. Patrón, no tenemos nada que comer. Tengo familia. ¿Ya escuchaste al jefe? Viejo, qué bueno que llegaste. Ya casi me muero de hambre. No tenemos nada. No te volvió a pagar ese viejo infeliz. Volvió a hacer lo mismo. No me quiso pagar. Si le ofrezco una vaca, tampoco nos la va a querer comprar. Viejo, habla con el compadre de Pascual. Lo pensaré, vieja. Vámonos. Mira, Elfino. Vamos a provocar a Pascual. Vayan y robenle una vaca a Remigio. ¿Eso en qué nos beneficia, patrón? No le he pagado el maíz. Si le robamos una vaca, va a tener que pedirle ayuda a su compadre. Oh, sí, ya entendí. Así matamos dos pájaros y una pedrada. ¿Y qué plan trae entre manos, patrón? Que si matamos a Remigio, el rancho pasará a mis manos. Y matando a Pascual, ya no habrá quien nos estorbe. Patrón, esto merece unas copitas de vino. Claro que sí. Sígueme. Ya subimos la vaca a la camioneta. ¿Y ahora qué hacemos? Todo salió como lo habíamos planeado. Vámonos, a mejorar el patrón. Rápido, para que no se nos haga tarde. Tú, Pedro, te llevas a Juan y a Ríos y tú, Venado, te quedas conmigo. Como tú digas, Pascual. De una vez. Rápido. Oye, Venado, por ahí supe que andas enamorando de la hija del viejo. Necesitas tener cuidado, cabrón. Pues vale más que te vayas acostumbrando a decirme, patrón. Porque en cuanto me case con Petrita, te voy a tener trabajando para mí. Aunque te dé risa. Pues fíjate que estaría bien, porque eres hombre bueno y justo. Prefiero eso, que ese canijo siga abusando y maltratando a la gente. A ese pinche viejo, cuando se dé cuenta que Petrita es mi novia, le va a dar un infarto al hijo de la chingada. Y yo voy a ser el dueño, ya verás. Y yo sí les voy a pagar lo justo a los campesinos. Fíjate. Y así todos contentos, Venado. Y yo sí les voy a pagar lo justo. Y yo sí les voy a pagar lo justo a los campesinos. ¿Cómo estás tú, compadre? Buenos días Pásale compadre ¿Qué te pasa? Te noto muy triste compadre ¿Y dónde está la comadre? Por ahí anda en la cocina compadre Anda muy triste porque tu hija Dejó para Estados Unidos a trabajar ¿Y eso? ¿Y qué han sabido de él? Buenas tardes compadre Buenas tardes compadre Ahí le traje un mandadito Gracias compadre, ahorita le preparo un cafecito Qué bueno que está aquí compadre Quiero hablar con usted compadre ¿Para qué eso es bueno? Dile que el viejo no te ha pagado A ver compadre, ¿cómo está eso? Pues es verdad compadre No me ha pagado el viejo cabrón Y lo peor de todo que tiene comprado el comisario ¿Sabes qué compadre? También me dijo que tú estás organizando gente en su contra ¿Y eso qué tiene que ver contigo? Se me acaba de perder una becerra de mi corral Sospecho que él mandó a su robavacas No te preocupes compadre Ese viejo cabrón no se va a salir con la suya ¿Por qué te visita tanto el comisario? ¿Qué tal don Francisco? ¿Qué tal con la suya? ¿Qué tal con la suya? ¿Qué tal con la suya? Mi gente ya le sacó una becerra del corral Ya entiendo Y Pascual hará cualquier cosa por su compadre Exactamente Y la becerra la tengo amarrada en mis tierras Para que Pascual entre por ella La tengo nada más amarrada por dentro del lienzo Para que la vea Me parece muy buen plan Tengo a uno de mis hombres cuidando En cuanto entre por ella Ahí le cae usted comisario Y lo acusamos de robavacas Y hasta lo podemos ahorcar ¡Vámonos! Mira Chucho Dígame jefe Vete al rancho don José Y mátalo Y también a su esposa Sí señor Vamos muchachos Te amo mucho mi amor Oye mi amor ¿Por qué te dicen el venado mi vida? Lo que pasa es que cuando era chico ahí en el rancho Éramos tan pobres Que en una ocasión Alcancé un venado corriendo para comer ¿A poco? Oye yo ya me quiero casar contigo ¿Tú crees que tu papá está de acuerdo? Pues no, no está de acuerdo Este es... Bueno, pues vamos a dar la vuelta en la plaza Sí mi amor, vamos Tope lo que tope mi amor Nunca te dejaré de amar mi vida Así se ponga mi padre Gracias mi reino por amarme Bueno, vamos a dar la vuelta Venado 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 ¿De ahora qué hice? Pues que te anda buscando el viejo ¿En qué quedamos? Mira Pascual Yo a Petrita la quiero a la buena Y si al pinche viejo le da un infarto Yo salgo ganando No se trata de eso venado No quiero problemas Y es lo que andas buscando Estás viendo como anda el fuego Y tú todavía le echan más leña Muy pronto yo voy a ser su patrón Porque voy a ser el heredero Y dueño de esa hacienda Gánatela la buena venado Yo no quiero problemas Les quiero las dos cosas Y eso es lo que tú quieres ¿O quieres a Petrita? Pues muchas gracias Bueno, por el consejo Mamá ya no te metas en líos Vamos a darle como nos lo que Vamos para acá Vamos a echarnos un cafecito Ay mami, quiero hablar con usted Ayer Delfino me vio Hablando con un hombre allá afuera ¿Y se puede saber Con quién estabas platicando? Ay mami, es un hombre maravilloso Se llama Fortino Y al parecer le apodan el venado, mami Tú sabes bien Que tu papá No va a estar de acuerdo ¿Cómo que te vieron platicando Con ese muerto de hambre? Ay papá Es mi novio Yo lo amo Ya déjala mi amor Ella ya está grande Y sabe tomar sus propias decisiones Tú cállate ¿A poco está bien Que la hija de un hacendado Se case con un muerto de hambre? Oye papá Él no es ningún muerto de hambre Es un hombre maravilloso Y trabajador ¿A usted qué le quita papá? Qué trabajador ni nada Si no me obedeces Te voy a encerrar Ay Dios mío Me va a pasar lo mismo Fue la muchacha del saguanero Buenos días mi amor ¿Cómo te fue? Bien hermano Aquí compran unas despensas Para verlos A ver si le vamos a ir Ay mi vida Tú siempre tan generosa Gracias a ti mi amor ¿Qué es lo que tú me has enseñado? A dar para recibir Aquí está lo que pidió tu madre Muchas gracias La clave del éxito Es el compartir mi vida No darás en malos pasos ¿Verdad? Claro que no Pero soy gente de trabajo Tú lo sabes bien Eso me tiene tranquila Ok Adelante Necesito algo más Sería todo Gracias Cuidado Con una sola cuenta Por favor Vamos a ir Buenos días, Ríos. ¿Cómo amaneciste? Bien, Pascual. ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde está el venado? Ese cabrón no me ha enamorado. ¿Qué hay? ¿Para qué soy bueno? Para nada, venado. No más quería saber a ver si no había desamanecido muerto, cabrón. De amor. Más te vale que se vayan acostumbrando, porque no más que me case con Petrita, ustedes dos van a pasar a ser mis trabajadores. Aunque te rías. Ya no sé si este es el día, venado. Yo voy al monte a ver si sale la becerra de mi compadre. ¿Te acompañamos? No. Ustedes vayan con don José y díganle a ver si se quiere unir con nosotros. Bueno, como tú digas. Bueno. ¿Ya oíste, Ríos? Una vez. Vámonos. ¿Tienes cuidado? Ustedes también. Ya saben que el viejo anda medio bravo. Ya se nos cargó la chingada. ¡Vámonos! 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 Cabecerra de mi compadre. No te muevas. Ahora sí te llevó la chingada. Te encontramos. No pongas tu valencia. Estás detenido. ¡Suéltate, compadre! ¡Bájate, bájate! ¿Cuál, compadre? ¿Qué quieren? ¡Bájate, bájate, bájate! ¡Bájate, cabrón! ¡Bájate, cabrón! ¡Bájate! ¡Bájate, cabrón! ¡Bájate, cabrón! ¡Bájate, cabrón! Muchas gracias, cabrón! ¡Ah, stop! ¡Ah, este es para ti! Diferente sensa, cabrón! Nacho Peralta puede venir a噛ner ancestors para帮arte. Por eso tú quieras que mundialmente. Diosos. Gracias, cabrón. ¿Qué patrón no tomo darte, Mira, Chucho. Dígame, patrón. Vayan y maten a Remigio. Sí, señor. Llévate a los muchachos. Así sea. Llévate a los muchachos. Prepárense. Vamos sobre Remigio. Son órdenes del jefe. ¿Qué pasó con Pascual? ¿Por qué no ha llegado? Todo está muy raro. Yo no le voy a mentir. A Pascual lo agarró el comisario con la becerra de Remigio y de seguro lo van a acusar de robabacas. Pero eso no puede ser. Por lo pronto vamos a descansar y ya mañana planeamos qué hacemos. Ok, muchachos. Mujer, no sé qué era pasar con nuestro compadre. Pues la verdad no sé ni qué pensar. Yo solo presiento que nuestro hijo no tarda en regresar. ¡Caemos más de noticias! ¡Su hijo ya murió! ¡Y ustedes lo van a seguir! ¡Caemos! ¡Por qué! ¡Ay! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por qué! Patrón, ya matamos a Remigio Muy bien, ahora solo falta Pascual El comisario mandó un comunicado diciendo que ya agarró Pascual Pascual preso, Remigio y José y todos muertos Pasaré a ser el dueño de todo este pueblo Ahora todos lo van a buscar, patrón Para que les compre su cosecha No, 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 no Pongan atención muchachos, la gente anda muy alevestrada Pueden salir y madrugarnos en cualquier momento Va a salir la señora y le vamos a decir Que da lo mismo que maten o que agarren una borrega O un becerro o una vaca que agarren mil El delito es el mismo, señores A vigueato e invasión a propiedad ajena Entonces es un robavacas cualquiera Lo que dice el comisario tiene razón Aquí y en China Si tú matas o agarras una gallina O agarras cinco El castigo es el mismo ¿Quedó entendido entonces? Claro que sí Sí mi comisario Pero hay que darle saber a su señora Señora ¡Gente por ahí! Buenas tardes ¿Y qué tienen de buenos? Mire señora Yo solamente vengo a avisarle Que tengo detenido a su esposo por abigato Es un vulgar robavacas ¿Cómo la ves de ahí? ¿Y cómo puede acusarlo? Él es incapaz Pues ya sabe Se robó varias vacas ¿Varias vacas? O la vaca de mi compadre Remigio Las que sean Las que hayan sido Una O veinte Es lo mismo Es el mismo delito Ya lo tengo atorado Es una injusticia Y usted lo sabe Junto con su gente Usted es una bola de corruptos Pues será el sereno señora Pero ya lo tengo entambado Y solamente vengo a avisarle Que lo voy a ahorjar Por si quiere ir a ver morir a su esposo Yo solamente le vine a avisarle Buenas tardes Nacho Tienes que ir a México ¿Por qué? Porque Javier necesitaba de ayuda ¿Por qué? Javier padre Quiere a matar Oh, ¿no se escucha todo? No, pero tienes que ir ¿Tienes dinero? Claro Ok Muchas gracias Hola mi amor Yo tenía muchas ganas de verte mi vida ¿Y cómo te fue? Pues me regañó mi papá ¿Tú crees? Pues no vale que se vaya preparando Porque yo ya me quiero casar contigo Yo te amo mi vida Bueno Pues vete No nos vayan a encontrar otra vez Y te vayan a volver a regañar Sí mi amor ¿Quién salió de Pascual? Lo acusan de robar vacas Y lo van a ahorcar si no lo rescatamos antes Pues vamos a planear cómo sacarlo Pues yo tengo un plan Está bien Vayan y échense un baño Y hoy por la tarde le caemos Hay que sacarlo Pues vamos Pues vamos Hijo de su pinche madre Me la van a pagar Patrón El comisario quiere platicar con usted ¿Y qué esperas? Que no lo haces pasar Buenas tardes don Francisco Pues ya lo tengo en mis manos Y según la ley Un robo a vacas debe morir ahorcado Ya estoy apresurando todo Para ahorcar lo pasado mañana Preparando hasta el más mínimo detalle Para que se muera de una vez Y no nos estorbe más Pues mire comisario Me dijeron que encontraron a Remigio Muerto en su rancho También a José Pues al quedar solas esas tierras Pasarán a mis manos Pues en cuanto se enfríe este asunto Yo ya tengo los papeles en mi poder Me las empeñaron cuando sembraron Lo espero en la comisaría Para arreglar todos los papeles Y que todo quede dentro del marco de la ley Entrégale el dinero al comisario Y va a haber mucho más Patrón Ya con ellos muertos No habrá quien le reclame esas tierras Muchas gracias Francisco Muchas gracias don Francisco Es un placer trabajar para usted Ahí te va pareja Gracias comisario Estoy a la orden Y lo que usted diga Eso es Vámonos Cierro frente ¿Y qué quería el comisario? Lo que pasa es que hay unas personas Que quieren que les compres sus tierras Así me gusta Que ayudes a esos pobres campesinos Por eso tenemos lo que tenemos Porque ayudamos a esos mugrosos Y a ti hija ¿Qué te pasa? Nada papá No me pasa nada Espero que te vayas olvidando De ese mugroso Ay papá ¿Cuándo te vas a dejar de meter en mi vida? Yo sé lo que hago Ya déjala mi amor Vamos a cenar ¿Qué pasa hijo? ¿Qué fue? Qué bueno que llegaste ¿Qué pasa hijo? Deje de encontrar a mis padres muertos No, qué desgracia Yo no lo sabía ¿Dónde está mi padrino? Tu padrino lo detuvieron Lo acusan de robar vacas Ha de ver si no es el viejo cacique Mi padrino no es capaz de robarse Ni una gallina Ya los muchachos están planeando Cómo rescatarlo Yo iré con ellos Ustedes digan ¿Cuál es el plan? A ver venado Tú que andas pensando Puras pendejadas ¿Cuál es tu plan? ¿Qué les parece? Voy a adelantar mi boda Como siempre Nada más pensando en casarte Ustedes no me están entendiendo Mañana en la tarde voy y me robo a Petrita ¿Eso en qué nos beneficia? Pues que el pinche viejo va a mandar al comisario Para que me busquen por toda la sierra Pues creo que piensas bien Y ya nosotros aprovechamos Que solo hay tres vigilantes Y sacamos a mi padrino Me parece muy buena idea Ya ven por qué me dicen el venado Y usted señora Mañana va a visitar a Pascual Y le platica Cuál es el plan que tenemos Pero lo vamos a sacar Ya ves No te hubiera pasado esto Si me hubieras dado esa becerra Ese día que te la pedí ¿Quién eres? Soy el chamán Estaba en la reunión de tu gente Ahí cuando llegué ¿No recuerdas? ¿Tú sabías que me iba a pasar esto entonces? Claro que sí A mí los espíritus Siempre me comunican todo Entonces tú sabes que no me la robé Y sé que tú no has robado nada Tu gente Es de ley Ellos te van a rescatar Para esto mira Te voy a dar un amuleto Este amuleto Es para que tengas fe Y que sepas que la maldad existe Que Dios te bendiga indio Que los espíritus estén contigo ¡Jao! Salud 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 Comisario, estos pendejos de cuentas se dieron que están los tatocafrones ahí Es que trae pura gente nueva que no sirve para este jale Ahora que se entere don Francisco, se va a encabronar el viejo Tuvieron la oportunidad de chingar al venado ahorita Y se les peló No valen pa' pura madre Buenos días señor Buenos días Vengo a ver a Pascual y a traerle su comida ¿Para qué le traes comida si ya se va a morir hoy? Usted sabe que él está injustamente aquí Bueno, estás en tu derecho, déjame revisarle la comida Muy bien, sígueme Mujer ¿Qué está pasando allá afuera mujer? Allá afuera han pasado muchas cosas Ha habido varias muertes Mataron a don José y también a los compadres ¿Y los muchachos? ¿Ya se rajaron o qué? No, ellos vendrán a rescatarte Quieren ahorcarte pasado mañana Che comisario vendido El ahijado vendrá con ellos Trajo buenas armas de Estados Unidos Qué bueno porque este cabrón ya se pasó de la raya Por cierto, vino un indio a verme Y me dejó este amuleto Tenía tantas razones de indio Bueno, te traje tu comida Qué bueno porque muero de hambre mi vida Te traje también un árbol ¿Eh? ¿Cómo mujer? Guárdala Ten cuidado mejor ya, vete Vete Y le rézale mucho a Dios que todo salga bien Así lo haremos Dios te bendiga, amor Cuídate Ya me voy Hola mi amor, yo tenía muchas ganas de verte Yo también a ti ¿Qué pasa, eh? Pues es que estaba pensando Que tú nada más me das largas y largas Y yo ya quiero que te vayas conmigo Es que tienes que ir a pedirle primero la mano a mi papá Y si no quiere, ¿qué vamos a hacer? Bueno, mira, yo nomás te voy a decir Que si tú no te vas conmigo esta noche Yo me voy a ir con mi primo para el norte mañana Bueno, si no te quieres ir conmigo Mejor me voy a ir para el norte Sí, mi amor, sí me voy contigo A ver qué pasa con mi papá Ok, no Vámonos ¿Dónde andabas? ¿Se aseguraron que nadie los viniera siguiendo? Bien seguros ¿Verdad, mi amor? Claro Bueno, aquí déjala Y voy a ayudarles a los muchachos ¿Por qué? ¿Qué pasó? Se murieron tres vacas allá en el cañón Y las van a traer Para que vayas a ayudarles No te tardes, mi amor, sí Está bien Ahorita regreso Pásen Vámonos Ahí viene el comisario Ahí viene el comisario Dígame, don Francisco ¿Por qué me mandó a llamar con tanta urgencia? Se robaron a mi hija Busca por toda la sierra Pero ya es muy noche, don Francisco Pues a ver cómo le hace Yo quiero a mi hija de regreso Don Francisco Le presento al comandante Rubio Acaba de llegar a la zona Ya está enterado de cómo está la situación Y está la orden Mucho gusto, señor Francisco Soy el comandante Rubio Concierniente a los de su hija Vamos a peinar toda la zona Le vamos a entregar a su hija Sana y salva Teniente Calderón Se me va al cerro de la popa Y me lo peina todo Casa por casa Rancho por rancho No me deja ni una sola piedra Sin buscarme a esa muchacha Pero me la encuentra ya Váyase con los muchachos Y me los trae inmediatamente Y se los lleva al cerro Sí, comisario A sus órdenes Tengo los mejores hombres Y le prometo Que en unas cuantas horas Se la vamos a traer sana y salva Para que sepa, don Francisco Que nosotros sí cumplemos Muérete Sebastián Rubio Móvete Delpino Tú traes con ellos Listo, pues Ya está Muy bien Andamos Saludos Saludos Estas armas las compré Ahora que estuve en Estados Unidos Ah, mira Estas sí son armas No como la olera Que traemos aquí Llévalo una al venado Lo sobre el plan Espérate Espérate, hay que esperar el venado Ya, ya estoy aquí Ya estoy aquí Ya estoy acá Ya estamos Hay pocos, hay pocos Ya acabamos con ellos Pásame el escopio Y se dan cuenta que ando con ellos ¡Córrele! ¡Habrá un pesaje y vamos a estar solos! ¡Vámonos! ¡De vuelta! ¡Habrá un pesaje y vamos a estar solos! Patrón Patrón Por la novedad ¿Qué no encontramos a su hija? ¿Cómo que no la han encontrado? Yo quiero verla hoy mismo Y lo peor Es que se escapó el robavacas Y dicen que su hija lo ayudó ¿Cuál haijado? Pues el hija don Remigio Patrón Esto no va a salir como usted lo planeó Vayan y tráiganme al comisario ¡Vámonos cabroneros! ¡Mávanse! Así te quería agarrar, venado. Así te quería agarrar. ¡Suelta el arma! ¡Suelta el arma! ¡Ey, no! ¡Ellos ser inocentes! No te espantes. Simplemente vengo a hablar con ustedes. Yo ya me enteré cómo están las cosas. Ya supimos bien cómo está el asunto. Tu papá los anda buscando porque los quiere matar. ¿Cómo que mi papá? Sí, mi amor. Tú no sabes de lo que es que papá es tu papá. Él mandó matar a don José y a Remigio. ¿Pero por qué no me lo habías dicho? ¿Por qué me ocultas las cosas? No quería que pensaras mal de tu padre. Es que esto no puede ser. Si mi padre es bueno, no es una persona mala. No es lo que tú piensas. Tu padre no es lo que tú piensas. Así es. Lo que dice el venado tiene mucha razón. Tu papá mandó matar a José. Tu papá mandó matar a Remigio. Le puso la trampa también a Pascual. Así que ustedes no se preocupen. Ustedes mejor huyan. Nosotros nos encargamos de todo. Ya sabemos cómo está la situación. Niña bonita. Ser verdad. Yo ver que tu papá los mandó matar. Busca a Pascual y lo matan. Lo que puedo decirle es de que si no lo agarramos y esto llega a oídos del procurador, nos vamos a hundir los dos. Pues encuéntralas antes de que otra cosa pase. Y si mi hija anda con ellos, también la matas. Lo único que vamos a necesitar más hombres. Delfino, vete con ellos. Vámonos pelado. Ok. Francisco, ya me di cuenta de todo lo que estás haciendo con los campesinos. Y de todo lo que eres capaz de hacer, hasta de matar a nuestra propia hija. Esos malditos no agradecen todo lo que yo he hecho por ellos. Ojalá y mi hija no regrese y se quede con ese campesino. Aunque sea pobre, pero que la haga feliz. Mírame a mí de qué me ha servido el dinero. ¿Para qué te quejas si lo tienes todo? Sí, tengo todo. Pero a costa de los pobres campesinos. Ya cállate. No me dejas pensar. Espero en Dios. Te perdone todo lo que has hecho. ¿Para qué ser bueno, patrón? ¿Dónde vives, indio? Allá arriba, en la sierra, en una cueva. En La Pompa. ¿No te gustaría trabajar con nosotros? Claro que sí, patrón. Bien. Prepárale un cuarto donde dormir Ríos. Vente. Buenas tardes, señor presidente. Sí, buenas tardes, cachondo. Siéntate. ¿Cómo te fue? Pues muy bien. Pero la gente está muy amolada. Viven sin ningún servicio. Ah, no te preocupes. Manda un oficio al agua potable y drenaje. Ok, señor presidente. Está bien. Sí, está muy bien. Sí. Gracias. Patrón, 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 espere, espere, espere. Tengo un presentimiento. Está rodeando el rancho. Vienen armados. Sobre las armas. ¿Qué pasa, mi amor? Tenemos el rancho rodeado, mi vida. Y es gente, don Francisco. ¿Mi papá? ¿Mi papá qué hizo? ¿Qué pasa? Venado, te voy a apoyar, Pascual, pero de más lejecitos, porque ya ves que el viejo y yo ya somos familia. ¿Qué pasa? Ustedes cúbranse, mi vida. Cúbranse. No te preocupes. Cúbranse. Vámonos. 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 Bueno. Hola, discúlpeme, ¿me puede comunicar con el presidente municipal, por favor? No, no se encuentra. Andan en una ranchería repartiendo víveres. ¿Cómo que no se encuentra? Mire, necesito que le deje, que le dé un recado. Ya hicimos la investigación pertinente, ya sabemos cómo está todo el asunto. El comisario y el señor Francisco están de acuerdo en toda la situación. Dígale que Pascual es inocente. Yo doy por terminado todo este asunto y, bueno, pues, eso es todo lo que me toca hacer a mí. Muchas gracias. Ahí le pasa mi recado, por favor. Sí, está bien. Yo se lo hago saber. Sí, muchas gracias. Hasta luego. Qué novedad hay. Habló Sebastián y dice que ya viene de regreso. ¿Qué fue lo que investigó? ¿No te dijo? Sí, dice que Pascual es inocente y que el comisario y el cacique son los que han hecho todas las muertes de los campesinos. Ya me imagino todo lo que hizo para quitarle sus tierras. Tómate una copa de vino, que para esta hora todos ya deben de estar bien muertos. Hay algo que me preocupa. ¿Qué es eso que te preocupa? Que el presidente municipal diga la próxima semana. Pues espero que para entonces todo esté en santa paz. Ya ven los muchachos. ¿Cómo les fue? Se nos pelaron, patrón. ¿Y los demás dónde están? Nos mataron a dos, comisario. Son unos pendejos. ¿Saben en el problema que nos acaban de meter? Solo vendrán a la boca del lobo. Esto ya vale a madre. Yo voy a la comandancia. Necesito que se turnen y hagan guardia. Esos cabrones van a venir hasta acá. ¿Cómo estás, cachondo? Muy bien, señor presidente. La gente está muy agradecida con usted. Todos ya tienen sus servicios. Como se los prometí, les estoy cumpliendo porque mi compromiso es servir al pueblo. Ahí se me olvidaba. Hay noticias que el comisario, en compañía de don Francisco, están abusando de los campesinos. Todas las muertes de esos rancheros están muy sospechosas. Te noto preocupado. ¿Qué te pasa? No pasa nada, mujer. Te veo nervioso. Y anoche ni dormiste. Lo que pasa es que los muchachos no han encontrado a mi hija. Yo tengo un presentimiento de madre que sé que está bien y que está con el hombre que ama. Tú, como siempre, consintiéndola en todo lo que ella hace. A ver, teniente Calderón, ¿qué me querías decir? Comisario, nuestro colega nos ha traicionado. Usted diga qué vamos a hacer. Un amigo de él nos dijo que se va a jugar a hoy. Usted dirá qué hacemos. Bueno, hay que partirle su madre. No podemos dejar que esto llegue a oídos más adelante. En la primera oportunidad le damos cuello. Bueno, comisario, pues, me vengo a despedir. Ya mi labor aquí ya terminó. Me regreso a la Ciudad de México. Que le vaya bien, comandante Rubio. Muchas gracias. Ahí estamos. Hasta la próxima. ¿Qué chico lo estás haciendo? Ríos. Ocupo que vayas y me busques al indio ese y me lo traigas, por favor. Ocupo hablar con él urgentemente. Está bueno, Pascal. Voy a tratar de traerlo lo más pronto posible. ¿Qué tal, Padrino? ¿Cómo estás, viejado? Bien, aquí visitándolo. Mucho gusto. Me presento a Nacho Peralta. ¿Qué onda, viejón? ¿Cómo estás, Nacho? Pues, un gusto conocer y apoyando aquí. Eres amigo. A la causa, viejón. Eres amigo de mi viejado. De Houston, Texas. Enterró de la muerte de mis padres. ¿De confianza? Que nos va a apoyar. Bien hecho. Está viejón. Vamos a atorarle. Machín. Son injusticias las que están pasando. Voy a matar a ese viejo y a toda su gente. Pues, a vengar la muerte de mis compadres, ahígado. Pues, a los caballos, compadre. Vámonos. 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 No 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 por el camino. oo Gracias. 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 ¿Qué te hizo, Calico? ¿Qué te hizo? Siempre te sales con la tuya, tu hombre. Ya te dije. ¿Qué estuvieron a pasar? Venga, bueno. Pues ahora, a cuidar a la hembra, Calico. ¡Adiós, mi amor! ¡Adiós, mi amor! ¡Adiós, mi amor! Pues eso espero Eso espero Y espero que cuides mucho a mi comadre Porque aquí está su adrecita santa también Oye, y hablando de justos Te presento al presidente municipal Por aquí andaba ¡Presidente! ¡Presidente! ¡Venga, por favor! ¡Presidente municipal! ¡Mira! ¡Felicidades! ¡Me va a apoyar! ¡Le presento a mi esposa! ¡Felicidades! ¡Mi suegra! Y tenemos que apoyar a este hombre Para presidente Yo sé que no nos va a fallar Que los has ayudado económicamente Y nosotros te queremos en este pueblo Como postular del presidente municipal de nuestro pueblo Muchas gracias, comadre Pues bueno, compadre Siendo así Cuentas con mi apoyo Y mi voto Y todo el de mi familia Si como campesino Nunca nos fallaste Como presidente municipal Menos Confío en ti Muchas gracias, compadre Pues que siga la fiesta ¡Que siga! ¡A divertirnos! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡A cual está presente! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡A cual está presente! ¡Se siente! ¡A cual! ¡Ra! ¡Bravo! ¡Muera gruta, travessada! Ok, acción Don Francisco Le presento al comandante Rubio Acabo de llegar a la zona Ya está enterado de todo Y está a la orden Mucho gusto, señor Francisco Soy el comandante Rubio Ya estamos enterados De toda la situación Vamos a peinar toda la zona Vamos a entregarle a su hija Sana y salva Así de que bueno Vamos a dejar todo esto En En Perfecta Ya vale ¡Una madre! ¡Se morir! Acción Ay mami Ayer Delfino me vio hablando Con un hombre allá afuera Eso sí le sirven para esquecer Oh, ya ¿Qué dijo? ¿Delfino qué? Acción Usted comandante Rubio Se va inmediatamente Al cerro de la silla Y me hace una extensa búsqueda No se ría Por favor Eso es serio Es que te voy a acelerar Hombre chingado Es que me acuerdo Eso, cabrón Eso No, pues sí Ya valió Raquel, por favor Acción Ay mami Le tengo que decir algo Ayer Delfino me vio Ay, perdón No te preocupes No te preocupes Ay mami Le tengo que decir algo Ayer Delfino me vio Hablando con un hombre allá afuera ¿Y se puede saber Con quién estabas platicando? Ay mami Con un hombre maravilloso Se llama Es que Tanto Cállese Ahorita no hable Que yo no lo voy a interrumpir Se llama Delfino Y le dicen El venado Eso sí No, nada más lo de Delfino Es que El señor nos cambió de Chucho Ahí en el prolibreto Dice Chucho Lo cambiaron a Delfino ¿Está de acuerdo? Ok, acción Usted comandante Rubio Inmediatamente toma los vehículos Todo terreno Y las camionetas Y se me lanza al cerro de la silla Y me hace una extensa búsqueda Por todos lados Quiero que me traigan Esa muchacha A la voz del Torito es inocente A la voz de ya ¿Qué es eso? No, no Es que Es que Me cuadré con él De este diálogo No Ya ¿Tú dijiste que es serio? Es un brumper Es un brumper Ok, ok Me dicen el roba vacas ¿Por qué ando en la lua y sachera? Como yo no me les dejo Les doy de su mismo atole Lo que yo les decomiso Es padárselo a los pobres El problema que ellos tienen Es porque no son parejos Y si ven uñas de abajo Se espantan como conejos Aunque estén bien preparados Yo no acepto sus consejos Me dicen el roba vacas En diferentes regiones Los humildes no se asustan Cuando oyen mi sobrenombre Al contrario me protegen Cuando hay peligro me esconden Allá por la ranchería Dicen que me andan buscando Yo sé que voy a morirme Pero Dios sabe hasta cuándo Mientras se me llegue el día Los voy a seguir toreando No tuve escuela de niño Pero aprendí de la vida Me convertí en un bandido Por culpa de los de arriba Y si se ofenden por eso Disculpen que se los diga No tuve necesitas No tuve necesitas Más de las horas